qué tal mi gente hasta que por fin muestro mi cara en un vídeo bien vamos a estar hablando de una bobina de volkswagen de la familia volkswagen no voy a decir que es de foc que es de jetta que es de suran que la trae un audi porque en verdad la traen muchos autos volkswagen muchos entonces lo que vamos a aprender en este vídeo son varias cosas uno lo barato te puede salir caro si puedes elegir una buena marca una marca de calidad que se ajuste claro está a tu presupuesto cómprala no te pongas a inventar con marcas raras porque lo barato te puede salir muy caro lo otro es que no siempre que se daña una bobina de encendido realmente la bobina esté dañada valga la redundancia y la aparente contradicción puede ser que lo que se dañe sea el módulo lo que controla la señal y la corriente que le llega y como que se encarga de procesar esa información y transferirse la a la bobina si puedes probar que la bobina está buena que lo que se dañó fue el módulo y conseguir un módulo original pues mejor de ahí se daña lo puedes hacer lo que sucede es que con frecuencia el módulo por sí solo cuesta casi igual que la bobina lo otro es el módulo puede repararse porque lo que se daña como veremos en el vídeo es un transitor el cual si lo consigues lo puede sustituir el problema está en que es difícil de conseguir en que los transitores de equipos eléctricos un radio por ejemplo una planta de música no les son compatibles entonces un transitor difícil de conseguir y sumamente caro pues realmente es posible que no convenga hacer el cambio a no ser que tengas por ahí otro módulo dañado que tenga un transitor bueno puedas hacer el cambio de uno para otro siempre y cuando también sean compatibles porque si tu módulo es original y tienes por ahí uno chino o el que tienes es chino y el otro al cual piensa quitar el transitor es original o de buena marca no van a ser compatible tampoco pero bueno dejemos de hablar tanto y vamos al vídeo espero sea de su interés y que puedan al igual que yo aprender algo qué tal mi gente del canal vamos a hablar un poco de esta bobina si bien recordarán hace tiempo se cambió ahí está la caja esa es la marca resulta que a los pocos días o al poco tiempo empezó a fallar al desarmarla y llevarla donde alguien que sabe del tema sucede que este módulo es chino de china salió malísimo uno de esos transitor es fue el que se quemó vamos a ver cómo hago la prueba de la bobina con el multímetro o tester como algunos conocerán vean la resistencia que marca esa bobina está bien esa prueba se puede hacer también con todo el conjunto montado pero qué bueno que ya la tengo desarmada porque así fue como me pude dar cuenta en verdad que me vendieron una supuesta marca brasileña y realmente el módulo resultó ser chino de muy mala calidad estamos tratando de probar la resistencia bueno ya por fin logré colocar la pinza la punta en un lugar firme marca 0.13 ese transitor está quemado ya realmente para probar el otro tendría que mover ambas pinzas pero hay una prueba acá que me funciona con esa es suficiente vean lo que marca si marca por encima de 0.40 mínimo o máximo 0.60 está correcto 0.55 qué quiere decir qué qué este transitor que controla dos bujías controla una de las dos bobinas le manda chispa a dos bujías ese transitor que marcó 0.55 está bueno el otro que marca 0.13 ya está quemado entonces qué va a pasar ahí que a dos bujías a través de acá le va a llegar la chispa correcta en el tiempo correcto pero a dos bujías no y por lo tanto el carro va a fallar te va a gastar el doble de combustible o el triple o más va a tener un olor a gasolina el carro te va a ensuciar bujías múltiples de admisión y a la larga te puede dañar el motor es mejor no correrlo el carro camina si le apagas el aire puedes llevarte a tu casa o al taller ahora no es recomendable estar usando un auto de cuatro pistones que dos trabajen bien y dos trabajen mal porque con ese transitor dañado a dos pistones mejor dicho a dos bujías le estará llegando la chispa fuera de tiempo dicho esto cuídense de comprar buenas marcas yo cometí el error de decirle a una persona cómpreme la pieza y tráigala ah si tengo un amigo que tiene un taller perdón que tiene un repuesto perfecto me trajo una pieza que no es ya en los próximos días me estará llegando una bobina europea fabricada en alemania completamente original así que esto ha sido todo espero que haya sido ilustrativo pueden revisar el vídeo para ver cómo probamos acá la resistencia con este pequeño aparato ya con el conjunto montado se puede hacer la prueba probando acá los pines debe identificar cuáles son están numerados ahí debe ser el número 1 el que controle la primera bobina le llegaría la señal para que la chispa salte en tiempo pasaría por acá por el módulo el número 2 ven los números debería ser 12 voltios de la batería el número 3 es la señal que va para controlar la segunda bobina sea el número 1 entraría una por un lugar y el número 3 otra señal por otro lugar una para un transitor y la otra para el otro transitor y el número 4 se nota sería la tierra masa o negativo así que con esto armado pueden a través de estos pines poner usar esto ojalá tengan un mejor multímetro para hacer la prueba y saber si es el módulo que está dañado o es la bobina el módulo acá me lo venden original usado sale casi en 3 mil pesos dominicanos mientras que la bobina la conseguí en Amazon España con envío gratuito porque se envió a la casa de un familiar que vive en España y que el martes estará llegando a República Dominicana con ella costó la bobina 4 mil pesos más el conector que lleva 500 pesos 4 mil 500 pesos es decir en conjunto menos de 100 dólares o euros recordemos que en estos días un dólar vale lo mismo que un euro así que para andar comprando cualquier pieza carabelita de mala calidad que te diga un origen que no es el correcto que al final es chino es mejor comprar algo que valga la pena aunque tenga que esperar varios días o semanas para recibir dicha prueba dicha pieza dicho esto ha sido un placer traerle este pequeño instructivo me despido bendiciones para todos